Hay una mujer que ha denunciado a su ex padrastro, quien es policía, por haber abusado de ella. Estamos hablando de Roque Marcelo Arevalo. Va a quedar destenido hasta que se avance la investigación. Hablamos con la Inspección General de Seguridad, Marcelo Puertas. Habló con Noticiero 7 y esto nos contaba. Estamos hablando de una denuncia, de un hecho que habría caecido aproximadamente en 2011, 2012. Que sería un abuso simple en relación a una menor de edad. que era en su momento la hija de la pareja de este efectivo policial. La denuncia se realiza recién en el año 2015. Cuando suceden los hechos, el policía no era policía todavía porque recién ingresa en el 2013, a finales del 2013, a la fuerza policial. Entonces, digamos que este hecho se desarrolla en el caso de ser cierto, en circunstancia cuando él todavía no era de policía. En el 2017 se lo imputa. Y en este año, la menor, que ya no es menor, que ya es mayor de edad, decide por sí mismo realizar y ratificar la denuncia, motivo por el cual la unidad fiscal pertinente determina la privación de libertad, circunstancias que en estas horas tienen que resolverse si se la confirma o no, o si le otorga la libertad. En el caso hipotético de que sea condenada por sentencia firme, esto le va a significar la exoneración de la fuerza. La exoneración significa que no solamente no puede haber echado a la policía y no puede ingresar más a la policía, sino que no puede ingresar nunca más a ninguna dependencia del Estado.